El sábado, Bilbao se convierte en la capital mundial de la música urbana. La plaza de toros de vista alegre acoge la primera edición del BOOM, el Bilbao Urban Musical Día. El BOOM vamos a ofrecer sobre todo hip hop. No quiere decir que en los años que vienen, las próximas ediciones, haya otros estilos. Porque la idea del BOOM es centrarse un poco en el roster que se llama Urban Music. Creo que es un muestrario bastante riguroso, bastante serio de lo que se ha hecho hoy en día en el circuito del hip hop de la Urban Music. Los norteamericanos Public Enemy son cabeza de cartel. En esta primera edición del Urban Musical Día. Jesse Jeff y Digi Coobert, el máximo exponente mundial de la técnica del scratch, completan la representación internacional. Dos de los grupos más conocidos del hip hop estatal, La Excepción y Tote King, estarán también presentes el sábado en la plaza de toros de Bilbao. Leyenda Urbana, ahora conocidos como L.E.U.R. desde Iruña y Grand San, el primer rapper bilbaíno con contrato discográfico en una multinacional, demostrarán que en Euskal Herria también existe una cultura del hip hop. Aquí lo que es afición hay desde, no te iba a decir como la Leti, pero hay bastantes, casi desde que empezó. Mi flow no es chic, es tighti como el Yashura, ahí fuera hay demasiado en sí con streetwear. Y el hip hop pues está en boca de todo el mundo porque el mensaje cala, pero no porque esté más de moda. El mensaje puede ser el mismo que cante un rockero, fito o quien sea. Que hayan contado con nosotros, pues supone un avance, y es que tocar con esa gente siempre es un placer, la verdad. Pero vamos, nos mismo nos da tocar con Public Enemy que tocar con cuatro colegas en el bar de la esquina. Eso es lo que hace diferente al rap, yo creo. Nosotros llevamos muchos años contando historietas de la calle y cosas que nos pasan, siempre son, siempre se, lo decimos como leyendas urbanas, pero son cosas verídicas, siempre. Dirigido sobre todo a un público que conoce el género, diríamos, pero está abierto a todo el mundo, sobre todo porque son cosas que nunca se han visto. Por aquí, una sesión como la de DJ Kuberk, no la vas a ver nunca jamás en el mundo, a no ser que te compres sus DVDs. El Bilbao Urban Musical Día es un festival que espera consolidarse con el paso del tiempo. Una apuesta a largo plazo que irá ampliando sus actividades en próximas ediciones. La apuesta del boom es a crecerlo en dos o tres años, es una apuesta arriesgada, pero yo creo que le puede gustar a todo el mundo. Y bueno, ya te digo que este año nos ha quedado muy hip hop, pero igual el año que viene nos queda mucho más solero, mucho más javaicano. Nuestra idea es mezclar todos los estilos de la Urban Music. Los organizadores esperan reunir en esta primera edición del Bilbao Urban Musical Día entre 3.000 y 5.000 personas. La cita es este sábado a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Vista Alegre. ¡Gracias!